La Armada Boliviana, enmarcada en los preceptos de la Constitución Política del Estado, y dentro del principio de equidad de género, da la oportunidad a las señoritas bachilleres de todos los confines del Estado Plurinacional de acceder a una formación integral y especializada, egresando a fin de la presente gestión, la primera promoción de damas sargentos, después de tres años de formación técnica militar, capacitadas en las diferentes especialidades navales. ¡Gracias!